¿Tiene usted problemas respiratorios? ¿Padece de sinusitis? ¿Padece de asma? Quédese con nosotros que ya volvemos. Bienvenidos a su programación de remedios caseros. Le habla a su amiga en Cristo, Tita, y estoy bien acompañada hoy por el doctor Prudencio Ramírez. Bienvenido, doctor. Bienvenida a usted, hermana Tita, a este programa también. ¿Nos puede contar un poquito de usted, doctor, de dónde viene y a qué usted se dedica? Gracias, sí. Mira, yo soy panameño y vivo en Michigan y me dedico a esto de la salud por la naturaleza. ¿Cómo podemos ayudar a la gente en el área de la salud? Yo sé, doctor, que hay tanta gente que padece de asma, porque yo soy un ejemplo vivo de eso. Antes de yo ser vegetariana, padecí muchos años de asma y no podía respirar. Y es un problema que acosa a mucha gente, especialmente a niños. ¿Qué nos puede hablar acerca de esta enfermedad? Bueno, es muy común hoy día el asma y lamentablemente nosotros la tildamos como asma muchas veces y puede ser por otros factores, por otros factores. Entonces vamos a aprender ahora en este programa cómo nosotros podemos diferenciar entre un asma común o un asma provocada por otros factores. ¿Y el asma también está asociado a la sinusitis y a los problemas de alergias? Sí, definitivamente. Todos los problemas de tipo alérgico, de la nariz, la garganta, los resfriados comunes, se deben a que hay inflamación. Por ejemplo, si nuestras anginas se inflaman, pues se inflaman. Es inflamación. Y cuando algo se inflama, uno trata de desinflamarlo. Pero en el caso de la ciencia moderna, lo que hacen es que les quitan las anginas, que es la primera defensa del cuerpo. Es lamentable que muchos de nosotros a veces lo primero que hacemos es a los niños quitarles las anginas. Y tenemos que... ¿Eso trae problemas peores? Sí, porque entonces nos quitan la primera defensa del cuerpo, que es la que va a ayudar para que esos microorganismos que entran por vía respiratoria no lleguen al estómago. Entonces ahora, sin esas defensas, pues van a llegar más rápido. Nos vamos a enfermar más. ¿Y a qué se deben los problemas respiratorios como el asma y los problemas de sinusitis y problemas de alergias? ¿A qué se debe eso? Bueno, mira, yo creo, Tita, que es una deficiencia del sistema inmunológico. O sea, realmente la cura para todas esas enfermedades está dentro de nosotros. Tenemos que fortalecer lo que llamamos sistema inmunológico, el sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo yo le llamo a eso, doctor? Los soldaditos. Exactamente. Es como este país. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo porque tiene el ejército más preparado. Si nosotros tuviéramos el ejército de defensa de nuestro cuerpo preparado, nunca nos pegarían las enfermedades terminales o de enfermedades como, por ejemplo, el asma. Pero nuestras defensas están muy bajas. Yo conozco personas, doctor, que se han muerto de un ataque de asma. Sí, claro. Claro, claro que sí. Y hoy día la enfermedad del asma es una enfermedad tan común que, bueno, ya usted ve las nebuloscesiones que le dan los inhalantes a los niños, a los adultos. Usted los ve que en su bolsa siempre cargan sus inhalantes para el asma. ¿Sabes qué? Yo estuve mucho tiempo usando esos medicamentos porque yo padecía de asma. Ok. Este, hace ya, va a ser ahora, en el mes de julio, va a ser 20 años que no me dan un ataque de asma. Y yo andaba con todas esas cositas y con oxígeno y con medicamentos para esa condición. Y gracias a Dios, desde que cambié mi estilo de vida, y como usted dijo, era aumentar nuestro sistema inmunológico, se me mejoró esa condición de salud. Claro, el cuerpo se puede regenerar solo, pero le tenemos que dar las condiciones para que se regenere solo. ¿Y cómo le damos eso? Con una buena alimentación, comiendo comidas vivas, desintoxicando el cuerpo, porque muchas veces esas infecciones en la garganta, por ejemplo, son intoxicación del cuerpo. El cuerpo quiere eliminarlas y las elimina por vía respiratoria. Ni por algún sitio tiene que salir esas toxinas, ¿verdad? Pero entonces lo que hacemos nosotros es que paramos el proceso natural del cuerpo con alguna droga. Y eso va a quedar allí, tarde o temprano va a reincidir esa enfermedad de nuevo. Cuando una persona tiene un ataque de asma severo, ¿verdad?, que no puede respirar, yo pienso que debe acudir a su médico, ¿verdad?, porque eso es un problema bien peligroso. Siempre es importante recurrir a un profesional de la salud. En estos casos los médicos, que ellos tienen aparatos para darse cuenta cómo está funcionando todos los pulmones y todo el aparato respiratorio. Pero vamos a hablar nosotros de algunos remedios caseros que podemos utilizar después. Fíjese, doctor, cuando yo comía carne, especialmente cuando comía carnes rojas o hamburguesas o cosas, ahí es donde más ataques de asma me daban. Desde que yo dejé de comer todas esas cosas y los productos lácteos no me ha vuelto a dar. Claro, por los estetococos, que son unos microorganismos que van a afectar especialmente todas las glándulas y va a haber mucha mucosidad por el queso, la leche y todos los productos lácteos. Así que yo creo que dejando todas estas cosas y aumentando nuestro sistema inmunológico, yo creo que hay tanta gente. Yo creo que ahora hay más gente que padece de asma que años atrás. Porque la alimentación ahora es completamente de fat foods, todo es comida rápida, todo lo que encuentre rápido es lo primero que me voy a comer. Y eso entonces afecta a tener más en los periodos de tener el asma. Sí, miremoslo de esta forma, Tita. Nuestro organismo tiene enemigos, que son los parásitos, los microorganismos como las infecciones, todo esto. Pero tenemos microorganismos de defensa, que son los que van a pelear contra ellos, contra los enemigos. Pero si los enemigos están mejor alimentados, pues ellos van a ganar a los amigos de nosotros. ¿Y cómo se alimentan los enemigos? Con comida mala, con comida que no es apta para los amigos de nosotros, que serían estos microorganismos de defensa. Pero entonces hay que darle una buena alimentación a los microorganismos amigos para que destruyan los enemigos. Para que puedan destruir los enemigos. Es como en el campo de batalla, ¿verdad? Si usted tiene una buena estrategia de guerra, pues puede combatir a sus enemigos. Pero si no tiene una buena estrategia, va a caer entonces en manos de los enemigos. Exacto, pero si nosotros estamos consumiendo las carnes, las comidas procesadas, no tomamos agua, estamos tomando las llamadas aguas negras, que yo le llamo a las sodas negras. Entonces, los enemigos de nuestro cuerpo van a estar siempre contentos. Se van a reproducir más y van a hacer estragos con nuestra salud. Y eso se manifiesta con todos los resfriados. En la época de cuando yo me mudé acá a los Estados Unidos, el cambio de temperatura y el área acondicionado y el girer, todos me afectaron más a la nariz que en Puerto Rico. Entonces, he tenido que utilizar otras cosas para que no me afecte tanto eso, porque da esa infección de sinusitis. Y la infección de sinusitis da un dolor bastante fuerte en las áreas nasales y en la cabeza. Y hay mucha gente que padece de esta condición, hasta niños. Exacto, y vienen las llamadas alergias por el polen de las plantas, por las flores que salen por ahí en la primavera. Y entonces nosotros muchas veces le achacamos ese problema de alergias a estos elementos naturales. Pero yo no creo que Dios haya dejado estos elementos naturales para que nos afecten a nosotros. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está intoxicado, falta de defensas del sistema, pero aparte también tenemos una mala alimentación y por ende muchos parásitos que son los que nos forman ese tipo de alergias. He tratado personas, hermana Tita, que lo desparasito. Entonces no eran asmáticos, eran parasitados, porque el asma se les fue. Recuerde que hay unos parásitos como el que le mencioné en otro programa, que se llama Ascaris, que él puede llegar hasta los pulmones y puede provocar ataques de asma. Si eliminamos ese parásito, el asma se puede eliminar. Y ese parásito también provoca tener más tos. Claro, porque le está picando ahí, entonces uno está provocando tos. Entonces por muchos productos que usted use del doctor o de la farmacia, que usted se automedique, no lo va a matar, porque no es para matar ese parásito. Entonces siempre las enfermedades van a seguir, especialmente en el aparato respiratorio. ¿Y las personas que tienen como efisema? También, mire, es interesante que cuando una persona tiene estreñimiento, el colon se va a hinchar, se va a inflamar. Él va a provocar una presión en las playas pulmonares. Entonces el pulmón se va a hacer hacia un lado, inclusive el mismo corazón se hace a un lado. Entonces empiezan las llamadas palpitaciones del corazón más fuertes. Uno va al doctor y el doctor le trata al corazón, pero realmente es que tenemos todo el intestino inflamado. Y yo hablo de estas personas que tienen una barriga, un estómago grande, inflamado, que parece un globo inflado. Esa presión que ejerce, todos esos gases que hay adentro, van a presionar todos los órganos digestivos. Páncreas, hígado, riñones. Esto es bien interesante ver cómo a través de la alimentación y de mejorar nuestro sistema inmunológico podamos mejorar estas condiciones de salud. Yo lo doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tenerlo usted aquí, doctor, con nosotros para aprender a mejorar esta situación de salud. Y cosas fáciles que podemos tener en nuestras mismas casas y podamos solucionar este problema. Yo sé que todos ustedes están interesados que vayamos a la práctica, así que ya volvemos con ustedes para que podamos aprender cómo mejorar el sistema respiratorio. Nuevamente estamos con ustedes para aliviar los problemas respiratorios. Vamos a aprender cómo mejorar el asma, la sinusitis y esas cosas que nos aquejan a tanto. Así que vamos a dejar al doctor para que nos explique cuál es el primer procedimiento que vamos a aprender. Gracias, Tita. Es un placer estar de nuevo con ustedes aquí en el programa y poder compartir con estos remedios caseros que la gente tiene en su casa y pueden mejorar su salud con ellos. Para los problemas respiratorios creo que es sumamente importante tratar el sistema inmunológico. Así que más adelantito vamos a tratar el sistema inmunológico. Pero casi siempre en los tiempos de frío, los cambios de temperatura, para allí, para mis amigos televidentes, cuando tenemos problemas de sinusitis o alergias o inflamación de la garganta, todos esos problemas pudieran mejorar bastante usando dos elementos que yo considero son muy buenos, son muy importantes. Vamos a utilizar el rábano, que es importante. Mucha gente lo usa por dentro, o sea, lo come mucho para las tiroides y para las insaladas. Es una fuente tremenda de yodo para el cuerpo. Así que vamos a utilizarlo, pero en este caso vamos a utilizarlo por fuera. Y vamos a utilizar la cebolla. Para eso vamos a utilizar un mortero o vamos a usar la licuadora para licuar estos dos ingredientes. Lo podemos licuar muy bien y vamos a utilizarlo en una gaza. En una gaza o en una toalla. En general yo uso casi siempre una toalla. Y lo que hace es que la mezcla de estos dos ingredientes, la cebolla y los rábanos, usted lo pone como compresas. En el caso de que si se hace en una licuadora es mucho mejor. Y esa compresa usted se la va a poner en la frente a la persona enferma. ¿Por cuánto tiempo le vamos a poner eso? Media hora. O en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza. También se le pueden poner en los pies por 30 minutos o una hora. En las plantas de los pies. Y esto va a aliviar de una forma importante esos problemas de sinusitis, problemas de la garganta, principios de gripe, inclusive ciertas fiebres que pueden dar debido a estos... ¿Y por cuántos días debe poner a hacerse esto? Tres días. Tres días consecutivos. Dos veces al día. En la mañana y en la tarde. Y eso puede aliviarlo de una forma casi instantánea, rápido. ¿Y esto puede servir para ponerse en una toallita alrededor del cuello toda la noche? Sí, pero es mejor mucho más en los pies, en las plantas de los pies. Recuerde que las partes más sensibles aquí, cuando uno tiene sus problemas de sinusitis o gripe, son estas partes de las glándulas. Entonces, quiero que pongan esto aquí, la compresa con los rábanos y la cebolla, y también en las plantas de los pies. ¿Y las plantas de los pies sí las puede dejar toda la noche? Toda la noche poniendo un calcetín, un calcetín de algodón, por favor. Y lo más importante es el sistema inmunológico, ¿verdad? Y cómo entonces podemos fortalecer el sistema inmunológico cuando tenemos una gripe o tenemos problemas respiratorios. Bueno, mire, qué bueno que me hizo esa pregunta. Muy importante a mis televidentes allí en sus casas, quiero mencionarles, antes que todo, tomar mucha agua, muchísima agua. La gente no toma agua hoy día y por eso está sufriendo de enfermedades respiratorias. En vez de tomar agua, están tomando alimentos... Y tomar leches y quesos. Que forman mucosidad en esta parte. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos agua. Así que el primer consejo que les quiero dar es tomar bastante agua, todos los días, especialmente en la mañana. ¿Y qué vamos a utilizar entonces, el ajo y el limón para hacerle este... Para fortalecer el sistema inmunológico, vamos a utilizar ajo, que es un antibiótico natural. Vamos a utilizar el limón, que también es otro antibiótico que va a ayudar mucho con los ácidos del cuerpo, especialmente del estómago. Y para darle un sabor diferente, porque a mucha gente no le gusta pagar el precio del sabor... Del ajo y del limón. Exacto. Le vamos a poner jugo de naranja. Esto usando jugos naturales. ¿Y eso lo vamos a poner todo esto en la licuadora, los ajos y el limón? Sí, vamos a poner primero el ajo y con limón. Esos son cinco dientes de ajo que vamos a poner para fortalecer el sistema inmunológico. Así que si ustedes tienen allí un poquito de gripe o... O le está comenzando, ¿no? O principios de resfriado, salieron a la calle, se mojaron y entonces se sienten un poco enfermos, este es un tremendo antibiótico natural que se encuentra en casa. Vamos a hacer ruido. Que quede bien licuadito, porque tomarse esos ajos completos no está fácil. Vamos a poner otro poquito más, porque están ahí completos. Hay que empezar. Tratar de usar una licuadora que sirva para triturar esos ajos muy bien licuados. ¿Y cuántas veces al día se va a tomar esto? Esto se toma dos veces al día, en la mañana y en la tarde. O tres veces. Eso sí, siempre hay que tomar esto. Quiero que tengan mucho cuidado tomarlo con agua. Entonces se le agrega su jugo de limón, de naranja, al jugo de limón con el ajo, para que le dé un sabor a naranja. Entonces, hermana, este jugo, aunque no es muy sabroso, porque la gente no le gusta, es tomar cebolla y ajo, pero va a ayudar al sistema inmunológico, que es tan importante. Es muy importante que nosotros preservemos nuestro sistema inmunológico, que es el que va a defenderse de enfermedades, va a defender nuestro cuerpo, el que nos protege de enfermedades. Entonces, ¿es mejor tomarse eso que tomarse los antibióticos? Mucho mejor. Es más, yo le pregunto a usted, hermanita, Tita, y allí a mi público en sus casas, ¿cuántos de ustedes han visitado un hotel de 1.500 dólares la noche? Eso está demasiado alto. Nunca. Nunca. Yo en lo que más he pagado son 100 dólares la noche. Pero, ¿cuántos diariamente no están en los hospitales, donde se pagan miles y miles de dólares por estar allí, boca arriba, esperando que un médico les inyecte una medicina o les dé una medicina cara? Cuando nosotros pudiéramos preservar nuestra salud con cosas naturales, con la medicina que realmente Dios dejó, que esta es la medicina que yo llamo primera medicina, no la medicina alternativa, porque la medicina alternativa para nosotros cristianos que conocemos esto de la medicina natural, debe ser la medicina del doctor, esa es la medicina alternativa. Pero esta debe ser la principal medicina, cómo tratar nuestro cuerpo con la misma naturaleza. Veo que tienes ahí un banano o un guineo maduro, ¿para qué vamos a utilizar eso? Muy interesante. Tú dirás, pero bueno, eso se come por nada más la fruta, ¿no? Pero la cáscara del banano es muy importante. Nosotros podemos utilizarla para muchos casos. En el caso que te voy a mencionar es para los problemas de la garganta, inflamación de la garganta. ¿Cuánta gente no se le inflaman las amígdalas? Muchísima gente. Sí, especialmente nosotros los hispanos, como siempre estamos creyendo lo que dice la ciencia, por supuesto, entonces vamos al médico y el médico nos dice, mire, tu niño tiene las amígdalas inflamadas y a cada ratito se le inflaman. Entonces se la sacan y les quitan la defensa del cuerpo, la primera defensa del cuerpo. Pues para cuando se inflaman las amígdalas lo único que hay que hacer es con una banana se pone en un sartén a calentar un poquito, uno o dos minutos, hasta que usted lo pueda soportar en la piel y se lo pone, se lo coloca en el cuello. Esto boca abajo, por supuesto. ¿Y por cuántos minutos? Treinta minutos, treinta minutos y esto va a desinflamar las encinas. ¿Y eso cuántas veces al día? Se puede usar en la mañana y en la noche antes de dormir. Ahora, si la persona o el niño tiene las amígdalas inflamadas y el cuello inflamado, pues se le puede poner todo el día, varias veces al día. Y tenemos también para el problema respiratorio que tenemos la sinusitis, que eso hay tanta gente que padece de sinusitis. Sinositis o la nariz tapada. Muy importante, nosotros vamos a utilizar para eso sal marina. Muy importante, no la sal yodada que uno tiene en su casa para los alimentos, vamos a tratar de utilizar la sal de mar. Se puede utilizar incluso el agua de mar, pero cuando no tenemos esa facilidad de estar cerca al mar, pues podemos utilizar el agua caliente con una o dos cucharadas de sal. Un vaso de agua caliente con dos cucharadas de sal y le ponemos esencia de pino para que le dé un olorcito al pino. Usted sabe que ayuda mucho para las vías respiratorias. Y si no tenemos pino, podemos usar la menta, esencia de menta. Esto lo vamos a colar en un colador para que no vaya a tener problemas en la nariz cuando por la sal. Pero entonces usamos un gotero y en el gotero, en una posición, sentado, hacia un lado, entonces colocamos agua con el mismo gotero a forma de presión. ¿Y el gotero completo? Sí, puede ser el mismo gotero completo, no importa. Porque recuerden que vamos a usar casi medio vaso para limpiar las vías respiratorias. ¿Y lo vamos a hacer por ambos lados? Por ambos lados. Tratar de que no se haga de pie, tiene que estar en una posición un poquito acostado para que la persona elimine enseguida esa agua que pasa por las vías respiratorias. Así que tiene que ser un vaso de 8 onzas de agua. Sí, no va a utilizar todo el vaso completo. ¿Completo? Medio vaso. Medio vaso, como media taza. Media taza, unas 5 o 6 onzas. Ok, con eso se lo va a dar. ¿Y cuántas veces tiene que lavarse eso? Las veces que sea necesario para que él sienta que pueda respirar mejor. Esto cuando tenemos, en las mañanas especialmente, a veces tenemos la nariz tapada o problemas para respirar y a veces también las alergias. Así que podemos utilizar eso muy importante. Hay otra cosa también que le tenemos que decir al público, la alimentación para que se le pueda mejorar completamente las vías respiratorias. Sí, bueno, imagínese, todo lo que tiene que ver con enfermedades, inflamación, tiene que ver con un aparato digestivo mal funcionando. Yo diría que allí es donde se, como dijo en el Quijote de la Mancha, Don Quijote, cuando le dijo a Sancho Panza, cuida lo que te comes porque allí en el estómago es donde se fragua la salud del cuerpo. Así que nosotros también, si nuestro estómago es donde hace la absorción de los alimentos, nuestros intestinos, entonces ahí tenemos que cuidarnos, tenemos que limpiarlo, mantenerlo limpio. Y eso se limpia con alimentos vivos, no alimentos muertos. Pero hoy día, si nosotros hacemos un recuento de lo que comemos, solo le digo a la gente, bueno, imagínate qué es lo que comes todos los días. Haz un... ¿Cómo un diario? Un diario de lo que comes. Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las comidas que se comen diariamente, el 95% son comidas cocidas. Y el 5% apenas son comidas vivas. Entonces, eso va a traer muerte y destrucción. O sea, nuestros cuerpos van a envejecer más rápido, vamos a sufrir de enfermedades más rápido y vamos a tener una muerte prematura. Y para las enfermedades respiratorias, la leche y los productos lácteos, ¿también afectan a tener más mucosidad o no? Claro, la mucosidad, en este caso, por los estreptococos, que son unos microorganismos dañinos que aparecen en el queso, en la leche. Entonces, esos van a hacer daño en nuestras vías respiratorias. Por eso, entre menos productos lácteos consumamos, nuestra salud va a estar mucho mejor. Desde niños, como están los niños hoy día enfermos, es porque están consumiendo demasiadas leches. ¿Y qué tal de las harinas blancas? Igual, las harinas blancas por el hongo que tienen. O sea, realmente eso se hace hongo dentro del cuerpo, se hace una pasta dentro de los intestinos y eso va a afectar también definitivamente el sistema inmunológico. ¿Y eso también crea más flema? Bastante. Crea inclusive mucosidad en los intestinos, ayudando a las bacterias y haciendo que la flora intestinal vaya desapareciendo del cuerpo y no tenga una actividad normal. Así que una persona que padezca de asma, porque hay personas, tanta gente que parece de asma, especialmente niños, si cambiaran su estilo de vida y dejaran de comer estas cosas, ¿qué pasaría con ellos? Bueno, mejorarían. Yo digo que seis meses, ese es el plazo más o menos que toma una persona para restablecer bastante su salud. Si dejan de comer las harinas blancas, si dejan de comer el pan blanco, si dejan de consumir estos alimentos cocidos, tarde o temprano, en menos de seis meses, usted va a ver la salud restablecida. Y yo soy un testimonio vivo de eso, doctor, porque yo padecía de asma y hace ya va a ser 20 años que no me da un ataque de asma. Qué bueno. Porque cambié todo mi estilo de vida, pero yo sí comía mucho queso, mucha carne y muchas harinas blancas. Cuando dejé todas esas cosas, no tuve que usar más las bombitas ni nada de esas cosas. Increíble. Gracias a Dios. La felicito, amén por eso. Ahora, quiero enseñarles el último de los ingredientes que vamos a utilizar. Esto es increíble y usted tal vez se va a reír, muchos de mis televidentes ya se van a reír también. Pero es interesante, cuando un niño tiene infección en el oído, ¿conoce mucho que tiene infección? Sí, muchísimo. O un adulto. O un adulto, y da un dolor, el dolor de oído es insoportable. Es terrible. Y una picazón y un dolor allí, le duele toda la cabeza. Eso se debe mucho a las mucosidades, especialmente del queso y el consumo de harinas blancas y consumo de lácteos. Pero para eso vamos a utilizar la cebolla. ¿Cómo utilizamos la cebolla? Bueno, vamos a partir una cebolla por mitad. Y aquí yo tengo en este caso una cebolla partida por mitad. Y esta cebolla, que es tremendo aliciente para el cuerpo, absorbe, absorbe, ayuda como absorbente. Tiene muchos fitoquímicos, también tiene minerales muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer en un sartén la vamos a dorar, igual como lo hicimos con el banano. Lo vamos a calentar un poquitito. Y la vamos a poner como bocina de teléfono, pero no lo vamos a pegar a la oreja, ¿verdad? Al oído, solamente menos de un centímetro de distancia. Y eso lo vamos a poner allí para que él absorba el zumo de la naranja, el olor a mí de la cebolla. Va a absorber un poquito. Y lo vamos a dejar por 15 minutos allí, calientita, hasta que la cebolla ya se enfríe. ¿Y va a ser en ambos oídos? En los oídos, en el oído infectado. Regularmente siempre se infecta un oído, los dos no casi siempre. Porque cuando son los dos, se ponen los dos. Después que se hace eso, entonces agarra usted un ajo, lo pica en dos pedazos y se hace como un tapón. Y se lo pone en el oído. Y usted va a ver que en menos de 30 minutos, la infección y el dolor se ha minimizado. Con algo tan sencillo que tenemos en casa. Yo sí había utilizado el ajo con aceite de oliva. Lo calentaba un poquito y me lo echaba en el oído. También se puede hacer con aceite de oliva. Pero es así como con un gotero. Como un gotero. Exactamente. Pero la cebolla nunca lo había oído, su ojo está bien interesante. Sí, imagínese, así que, bueno, no vamos a hablar por teléfono, pero... Y esas cosas las tenemos en nuestras casas. La cebolla es tan barata, especialmente en nuestros países centroamericanos, donde allá hay cebolla, está en el patio de la casa. Entonces podemos utilizar... Y casi siempre los niños en la noche, es cuando empieza el dolor de oído. Y a veces no podemos ir al médico, pero entonces podemos coger una cebolla y hacerle eso. Y poder, por lo menos, descansar esa noche el niño. Sí, imagínese. Yo he hablado en otro programa que la cebolla y el ajo ayudan también contra los parásitos. Así que ayuda por dentro y por fuera. Así que nosotros podemos utilizar la cebolla tomándola, comiéndola, también usándola por fuera en este caso. Es que el Señor dejó todas las cosas ahí para una utilidad, ¿verdad? Y lo más interesante es que como no toca la piel la cebolla, usted la puede calentar un poquitito, se la pone en el oído, elimina la infección y después probablemente la pueda lavar un poquitito y se la come. Así que podemos comérnosla después también. La pone en la sopa. Es interesante ver que todas estas cosas, ¿verdad? El rábano, la cebolla, el jugo naranja, con el limón, el banano, nos pueden ayudar al sistema de repetición. ¿Usted sabe cuántas personas van al hospital con un ataque de asma y pudiendo utilizar estas cosas que son tan sencillas? Miles y miles de personas sufren de ataques de asma. Y miles y miles de personas sufren y no van al trabajo a veces durante un mes, un día, dos días al mes. No trabajan, pierden dinero, pierden la economía de su casa por una enfermedad tan sencilla que puede a veces tratarla con algo natural. Así que, doctor, ¿qué es usted le aconseja entonces a nuestra audiencia, verdad, que debe utilizar estos remedios? Bueno, les aconsejo a ustedes allá en sus casas que piensen en la medicina natural como la mejor alternativa. O sea, realmente es lo primero que debemos de usar. Piensen que Dios dejó esto en la naturaleza para que ustedes y yo podamos tener buena salud. Y así evitar tantas drogas que a veces consumimos para dolores de cabeza, dolores de oído, y así mejorar nuestra salud. Creo que es el tiempo para que nosotros cambiemos a lo natural. Le damos las gracias, ¿verdad, doctor, por haber estado con nosotros en este programa? Gracias a usted. Y enseñarnos tanto. Yo sé que cada uno de nosotros pensará que estas cosas son increíbles, pero son tan sencillas. Y nuestro Dios es sencillo y nos dejó esto en la naturaleza para nosotros mejorar nuestra salud. Ahora es el momento de usted aprovecharse, de compartir estos remedios con otros, decirle qué fáciles son y que sí trabajan a corto y a largo plazo, porque usted no va a gastar tanto dinero en ir al doctor utilizando estas cosas para su sistema respiratorio. Úselos, practíquelos, hable con otras personas, déjele saber este remedio que es tan bueno. Y le damos gracias a Dios porque nos dejó estas cosas tan sencillas en la naturaleza para mejorarnos. Damos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos. Y sigan en sintonía con Tres Avenes Latinos. ¡Gracias por ver el video!